Si me faltas cariño, ¿quién llenará el vacío? Si me dejas tu olvido, soy canario sin nido Mis manos inquietas se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Carices que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis perras solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más, cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré Si, te amaré por siempre y para siempre Si me dejas cariño Y yo me muero de frío Soy un loco perdido Si tú no estás conmigo Mis manos inquietas se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Cariño, cariño Cariño, cariño Es que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más, cariño Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis penas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más, cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré